pero luego termina más bueno un poco más conservador ¿no? seguidme las mismas posiciones de antes ¿no Carlos? la misma de antes ¿no? a ver, posiciones, poner el pecoche amarillo ¿cómo suena el Lossi tío? estos son los ireales ¿el Lossi? sí, el amarillo ¡piratas! ¿vale? ¿quién es ese negro? ¿cuál es ese negro? hey, salida limpia ¿eh? venga, vamos venga, atento ánimo 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3 agüita, macho ¡qué delicado encima de todos! ¡ay, payo! perdón, perdón, perdón cuidado en el caliente por esquivarte me iba a robar por ti ¡fueba! joder con el viento joder con el viento joder con el viento Con la Lipo ¿Cómo puede pasar eso, tío? Con la Lipo Bueno, ahora es prueba de resistencia de Lipo, ¿eh? Ha cambiado el tema ¿Pero por qué antes se la metería? ¿Pero por qué antes se la metería? Uno, dos, tres, cuatro Dos, cinco, seis ¿Ahora que había tirado ritmo? Aquí también ha pasado, al final, al final, hasta el 6 Y aquí también ha pasado Se han detectado irregularidades en el combustible de algunos participantes ¿Alguno pierda aceite? ¿Alguno pierda aceite? De siete, de siete ¿De siete? Pues ya ves tú, pues ya hago tres Venga, ok ¿Alguno pierda aceite? Yo no llegaré con la batería A mí me remolcáis ¿Vale? Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres El castigador está trasladito ¡Hala! ¡Dame en paz! ¡Madre mía! ¡Hola, nen! ¡Parecen tortugas! ¿Qué, qué no? ¡Cómo mola! Me ha quedado atrapado ahí con las tortillas ¡Ahí! He hecho agarre el lateral, tengo Pasa, pasa ¡Madre mía! ¡Infíаюсь! ¡Chin-có markahá! Ó, es un parraga Tamp 아무도 ¡Infíimiento! ¡Enfíimiento! ¡No,ерт! Atención, viene primero Cuidado Cuidado, segundo Muy mal Gracias Cuidado, Francisco, viene primero y segundo Cuidado, esto es primero y segundo Cuidado, esto es primero y segundo Perdón A ver Fijaros bien cuando tengan los coches por el lado Perdón Ahí están los poniendo orden ¿Se topan? No Cuidado 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 ¡Coche! 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 ¡Joder! Hay uno que va rozando ahí que no vea Ahí no vea un estalzo, ahí no vea Tres minutos de carrera, primero Nico, segundo Jordi, David, Lolo, David Carrete, Adrián, Jordi, Rodríguez, Raúl, Francisco del Tey, Arnau, Jordi Revilla, Jordi Gómez Rápida, del señor David Trider, 22.8 Perdona Con cariño, ha sido con cariño ¿Qué has recordado, David? Eh, no lo sé ¿Qué? ¡Ja! 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 Con cariño también A ver, igual me ponen sexto, séptimo, se me da igual ¡Coche! ¡Coche! ¡Ale, no! ¿Ya salió volando o salió para otro lado? Tienes que volver a incorporarte en el sitio donde te has tenido Bueno, pues venga, penalízale ¿Me paro? Espérate que me paro aquí, venga en la curva ¿Dónde van los primeros? Ese es el primero, ¿no? El blanco ¿Y el segundo quién es? No lo sé ¿Dónde estás? Ahí, en delante, en la derecha Se va adelante ¡Guau! Coche Coche Queda un minuto ¡Gracias! Me deja pasar, eh, los campeones Bien, bien, bien ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede correr a su lado, tío ¡Gracias! 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 10 segundos, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final. 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 Final.